Fabián Cubero compartió en sus redes sociales una serie de fotos y videos donde se lo ve disfrutando de un paseo familiar junto a Mika Biciconte y sus hijos, Indiana, Alegra, Siena y Luca Cubero. Además a esta salida se le sumó la hermana del ex futbolista que aprovechó para pasar un momento con sus sobrinos. Hace algunas semanas que vemos a las hijas del ex matrimonio de Fabián Cubero y Nicole Newman compartiendo tiempo tanto con su padre como con su madre. Esto se logró gracias a que algunas semanas atrás se terminaron, por el momento, los problemas entre los dos. Desde que la modelo se casó con Manu Urcera, en noviembre del año pasado, los problemas se profundizaron con la decisión de Indiana Cubero de mudarse a vivir con su padre. Con la firma de la resolución de los conflictos frente a un abogado, y con el pago de la deuda de alimentos que Fabián Cubero tenía con Nicole Newman, se empezó a ver a las hijas de ambos pasar más tiempo con la familia de cada uno, y mostrándose abiertamente en las redes felices y contentos. Las niñas están pudiendo compartir junto a su madre el crecimiento de Cruz Urcera, además de pasar tiempo con Mika Biciconte y Luca Cubero. Es así que hace unas horas Fabián Cubero compartió una serie de videos de un paseo que realizó ayer con Mika Biciconte, su hermano e hijos a una simulación del mundo jurásico, donde se puede ver al pequeño Luca Cubero disfrutando no solo de los dinosaurios sino también de un tiempo con sus hermanas. VDV